Luego de dos años en el que defensores del medio ambiente y del río Huapinol en Colón aún permanezcan en prisión preventiva por participar en protestas en protección de las fuentes de agua del Parque Nacional Carlos Escaleras, defensores de derechos humanos, nacionales e internacionales condenan que con su detención se les ha violado todas las garantías individuales a los líderes que luchan por preservar el medio ambiente. Estamos presentamos un amicus curiae que es un documento para ilustrar a la sala de lo constitucional sobre las graves errores que se están cometiendo con el caso de los defensores del medio ambiente del río Huapinol y para que tomen medidas para corregir ese error. El amicus se basa, le estamos presentando 11 organizaciones, la mayoría organizaciones internacionales de derechos humanos y el escrito se basa en precisamente los hallazgos que hizo el grupo de trabajo de Naciones Unidas sobre detenciones arbitrarias donde dan evidencia de cómo esta detención irracionalmente larga, extensa e injusta han hecho mal aplicado la justicia donde no hay pruebas contra ellos de parte del Ministerio Público. El caso de la defensa del río Huapinol y de otros bienes comunes en el país ha traído una fuerte y continua persecución para los defensores del ambiente y de los territorios, por lo cual diferentes sectores de la sociedad, políticos y familiares de los detenidos exigen la liberación para sentar un precedente en relación a la defensa de los derechos humanos de quienes luchan por la vida y piden el apoyo social para su liberación. Desde el momento que ellos quedaron privados de libertad, sin argumentar que ellos han participado en los delitos por los cuales hasta el día de hoy, 26 meses, el Ministerio Público no presentó ninguna prueba y siguen encarcelados para nosotros una detención arbitraria sin justificación porque no hay ningún respaldo o una prueba que diga que ellos han participado en los delitos que se les acusa. Exigimos justicia y que si este juicio se lleve a cabo, se lleve a cabo con transparencia y que sea transmitido en vivo para dar a conocer a nuestros seguidores del caso Huapinol la transparencia con la cual hemos venido exigiendo que se lleve a cabo este 1 de diciembre. Distintos sectores de la sociedad, ambientalistas, defensores de derechos humanos y familiares de los presos políticos de Huapinol reiteran el llamado a la sociedad en general para que el 1 de diciembre respalden el plantón que realizarán durante el juicio donde se determinará la condición de los defensores del ambiente en Huapinol para exigir la libertad inmediata y que se retiren todos los cargos penales que injustamente se les imputan. Recuerde que usted decide, busque su DNI y el 28 a votar tempranito. Para UNE Noticias, William Spineda.